Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de vuelta al canal chicos, bienvenidos en este nuevo vídeo y esta vez ya estamos aquí en un 2.0, va a ser un vídeo bastante cortito pero tengo pensado hacer unas cuantas cosas en el canal que creo que van a estar muy chulas y van a dar un toque bastante, bastante fresco pues a los vídeos y a todo el contenido vamos a dejar estos cajones ahí, no me sirven de nada así que bueno chicos, voy a deciros en qué consiste el cambio que quiero hacer vaya eustaquio me ha salido por aquí, no sé si se verá bien pero flipas vaya un eustaquio, bienvenido al canal pues bueno chavales, lo que quería meter al canal era como podéis ver retos el vídeo se titulará retame o algo por el estilo y bueno chicos, creo que va a ser una serie bastante chula en la que vosotros me enviaréis los retos y me comentaréis por ejemplo, Zarunio quiero que te eches un vuelo por equipos a... por ejemplo en Black Ops 3 a KN44 y si no te haces 20 bajas en 3 minutos tienes que, no sé hacer el Ice Bucket Challenge por ejemplo, uno de Infinite Warfare, que queréis que si pierdo por ejemplo, si meto una partida y en 15 bajas no remonto en contra todos me tiro un huevo en la cabeza o me lo como o cosas por el estilo pues vosotros decídmelo por los contrarios, retos por favor, que sean más o menos coherentes tampoco voy a salir en bolas a la calle o me voy a hacer algo super asqueroso para ver tampoco es en plan hacer algo así pero algo que os ha entretenido, que os guste verlo y pues, poquita cosa más chicos espero vuestros retos espero que los retos estén guapos y que disfrutemos de esta pedazo de serie y poquita cosa más, suscribíos al canal si no lo estáis y nos vemos en la próxima, adiós arroba ps4 digital barra baja ahora todos tus juegos más baratos que nunca no olvides usar el código descuento zarunio para un 10% de descuento y además, un año de PSN Plus totalmente gratis así que, ¿a qué esperas?